La intención es preservar lo que nuestros ancestros cultivaron por años. La Dirección Desconcentrada de Cultura impulsó en la ciudad un curso internacional de elaboración de chompas con técnicas incaicas. Lo destacable del curso es que al final del mismo, las participantes podrán confeccionar prendas multicolores con diseños impecables. Preservar nuestra artesanía incaica y como también la exportación para Francia, Alemania. Estamos seguros que a partir de ahora, Trujillo, la libertad va a tener las técnicas de Puno, de Cusco, de Huancayo, todo el Perú, lo que es el sur, porque el que habla enseña, soy diseñador. Además se piensa que después del curso los participantes podrán conformar una asociación para que de esta manera los productos confeccionados puedan ser exportados al extranjero. El mercado es amplio. Ya tienen ya la documentación, solamente pedir al notario y registro público, no nos falta nada netamente, identificarnos entre nosotros y vamos a entrar a una reunión exclusiva para hablar de nuestra asociación para ya llevar los estatutos todos al notario y registro público y de ahí, de por vida, pues la libertad va a tener y siempre va a estar también en contacto y permanente acá en esta bella ciudad. Todas las herramientas para que el mercado de las chompas sincaicas crezca están, solo queda que las autoridades puedan darle el impulso que se necesita. Existen muchas ganas entre las participantes y lo nuestro da para mucho más.